Bien, mi niña hermosa, vamos a dormir. Extrañas a mamá, ¿no es así, mi amor? Lo siento. ¿Abraza su chaleco como si fuera ella? Claro, tiene su aroma. Ah, pero qué raro. ¿Kokhan? Mahmed, me siento mal. ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? Estoy aquí, en tu patio. Mahmed, baja, por favor. Necesito un amigo. Ya no puedo soportarlo. Necesito hablar con alguien o me voy a volver loco. Tranquilo, ya voy, espérame. ¿Qué pasó? ¿Kokhan está abajo? Voy a ver qué le pasa.